Corazón, lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal, yo si me enamoré Te dijiste que no sentías nada por mi Que si contigo dormí, que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? Que voy a hacer, será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré, cuando te mire besando a otro Me moriré, hace un par de días que te marchaste Hoy mírame, solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Que voy a hacer, será muy tonto hacerle caricias a la pared Que voy a hacer, será muy tonto hacerle caricias a la pared Que voy a hacer, será muy tonto hacerle caricias a la pared Que voy a hacer, ser muy tonto hacerle caricias a la pared Vuelve otra vez Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me Yo si me enamoré